Aquí por poco y nos matan de pena La Valle al decirnos que aquí están los parientes y los amigos de los nombrados. Es un mal argumento La Valle. Los amigos y compañeros que están ahí arriba deben de saber que el 60% de los mexicanos están en contra de la reforma energética. Entonces, si están participando en la minoría que está a favor de la reforma energética pues tienen que entender que el 60% tiene que tener una representación y esos somos nosotros. De manera que con toda la pena, pero seguramente se los habrán platicado sus parientes y amigos. No estoy de acuerdo en la manera de denunciarnos aquí de acusadores y de descalificadores Entonces resulta que aquí venimos a ensalzarlos todos a llenarlos de miel como le hacen ustedes con los comparecientes lo venimos a debatir y cuando hablamos de términos concretos lo que tienen que hacer es contestar los términos concretos. Por ejemplo, les digo la Comisión Reguladora de Energía la Comisión de Hidrocarburos es incapaz para regular a los empresarios extranjeros a los monstruos que van a venir y estos dos no añaden nada nada o si lo añaden por aquí alguno dice que participó en las negociaciones de las leyes secundarias no es cierto las leyes secundarias no se hicieron aquí ni siquiera las entienden son legislación extranjera injertada en la Constitución de la República y cuando hablamos de personajes como por ejemplo el señor Marcelino Madrigal que fue asesor aquí del PAN en periodos en donde violaron todas las leyes el Partido de Acción Nacional con la Comisión Reguladora de Energía se dedicó a dar contratos a empresas extranjeras violando la Constitución hasta llegar y se denunció y les importó nada en ese periodo del PAN fue violador de la Constitución inclusive intervino la Auditoría Superior de la Federación y tuvo que intervenir una y otra vez Fox para detener las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación todos estos fueron violadores de la Constitución y ahora están en este en este elenco pero además cuando dijimos que representan intereses transnacionales este señor Marcelino Mondragón resulta que no vive en México se vive en Washington el señor y es especialista del Banco Mundial trabajó en el BID en donde estuvieron empujando tanto el Banco Mundial como el BID lo que finalmente logran que es la desnacionalización y la apertura en materia de energía o sea que cuando decimos que están vinculados a estos intereses aquí está el señor Marcelino que trabajó con el PAN en el periodo que violaron flagrantemente la Constitución ese se vive en Estados Unidos y es su nombre el Banco Mundial y el Banco Mundial se dedicó desde hace 20 años aquí en México y me consta a venir a presionar a los gobiernos para que reformaran la Constitución estos son los asesores que están presentando como la señora Cecilia Monserrat que aquí la defienden la defienden mucho ¿verdad? pero es consultora del USAID es consultora entonces todas estas vinculaciones son las que presentamos este elenco es un elenco sectario ligado a intereses transnacionales económicos etcétera y a los partidos en este caso PAN y PRI que se han repartido el pastel pero no nos digan que no podemos entonces criticarlos nos digan ¡ay! nada más bien descalificar a los que no participaron no participamos en ocasiones señor senador ¿sabe usted por qué? porque no tocan una coma es una farsa la Comisión de Energía es una farsa ahí no se acepta nada es más participar es simplemente sumarse a los intereses de esa Comisión que simplemente aplica a rajatabla lo que le han ordenado entonces es que la participación pues es aquí hasta donde se puede pero las comisiones han llegado ya a un descaro verdaderamente impresionante por eso no participamos señor senador muchas gracias gracias don Manuel para hechos el senador Fernando Mayanz